La palabra dice que nosotros tenemos el privilegio de llamarle Abba Padre, y en el significado arameo significa, en el inglés se dice Father, o como Daddy, o como Padre, lo cual enseña una intimidad con nuestro Padre. Y ese fue el propósito que tenía Jesús cuando vino aquí en la tierra, para poder restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En el mes, le voy a pedir que estemos de pies, para poder empezar este servicio especial, le voy a pedir a nuestra hermana Iberice que pase hacia la parte de adelante que ella tiene en la lectura de la Biblia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto estamos contentos en esta tarde? Gloria a Dios, aleluya. Alabanza y adoración a nuestro Padre, siéntanse como reyes, realzase el rostro del Señor. Hoy es el día especial de cada Padre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar en Proverbio 4, la lectura de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer del 1 al 9. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos, negocijados. Estamos en gozo, llenos de la paz de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice así. Oíd, hijos, la enseñanza de un Padre. Y está atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi Padre. Delicado y único delante de mi madre. Y Él me enseñaba y me decía. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones. Adquiere la inteligencia. Engrandécela. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de dosura te entregará. Aleluya. 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 Señor, Señor. Oramos, Señor. Le decimos tu nombre esta tarde. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, por el privilegio estar en tu casa. Amigos, amados. Gracias, Señor. Por los padres responsables, Señor. Que están haciendo tu voz aquí en la tierra, Señor. Padre, darle ejemplo, Señor. Y te ayudarle a que cada niño, cada persona, Señor, siga tu camino, Padre Celestial. Te pido en este momento, Señor, que tú bendigas, Señor, el servicio. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. Que no haya ni un Padre que se vaya igual como vino. Que tu Espíritu Santo toque hasta lo más íntimo del ser humano en esta tarde. Que tu Espíritu Santo hable a la necesidad de tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tú rompas las cadenas. Que tú podres los yugos, Señor. Que todo el enemigo del diablo en el nombre de Jesús queda cancelada en esta tarde, Señor. Que clama el poder y la autoridad de Jesucristo en este lugar en el nombre de Jesús. Gloria, gloria. Padre, que tu palabra, Señor, sea, Señor, rompido todo el Espíritu y todo tu éstano. Como dice tu palabra, llegando a ser la obra, Señor, por la cual inspiraste, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu, en verdad. Ayúdanos a reconocer, Señor, que hay siete días, Señor. Hay un día en especial, Padre, en la cual nos juntamos, Señor. Nos reunimos, Padre, para adorar tu nombre, Padre. Para exaltar tu nombre, Señor. Y hoy damos gracias, Señor, por esos padres, Señor, por el privilegio que tú le has dado a cada uno, Señor. Padre de poder, Señor, de mostrarte a ti, Señor. Padre que te aman a través de cómo crian a sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Marca cada vida, Señor. Marca cada corazón, Señor. Y ponemos todos en tus manos, Señor. En Jesús, en Dios, en Dios. Amén. Amén. Y adoramos, Padre. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. En el piso de la mar. Te adoramos, Jesús. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Amen. Come the joy of their presence, Father God, to worship you. You are worthy, Lord. 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 And please, Lord. Aleluya. Para entregar mi corazón. Vino ante ti para rendir. Todo lo que soy en adoración. Fue el precio que pagaste. La forma en que te humillaste. Fue el precio que pagaste. La forma en que te humillaste. Que hoy me haces pegarme. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Rindiendo mi corazón. Todo dice. Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Que yo te entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Que en todo mi corazón. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Y ante ti, Jesús, me mostraré. Para entregar mi corazón. Vino ante ti. Vino ante ti. ¡Vino ante ti. Para entregarme. Para entregarme. Vino ante ti. la forma en que te humillaste y hoy me haces regalme. Pues fue el precio que pagaste, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste y hoy me haces regalme. Y ante ti, Jesús, te mostraré, fingiendo mi corazón todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús, te mostraré. Que yo me entrego a ti y que yo, que yo me entrego a ti. Me entrego a ti. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Escojado de gloria de un cuerpo mortal, para siempre inmortal, su gloria creciente lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mal, y a su mundo está escrito que el rey de reyes, señores, 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 adorar, adorar al poder de Dios, extraer al poder de Dios. Digno de abrir el libro y de salta en los cielos, solo el Señor, solo el Señor, solo el Señor, Espíritu Santo, asalve el Señor, señores, Jesús, raíz de David, Santo intervile, justo y pide. Y ha pagado el precio por mis pecados, presionado, traspasado, justificado. Y ha pagado el rey, del rey, descojado de gloria de un cuerpo mortal, para siempre inmortal, su gloria creciente lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su mundo está escrito que el rey, del 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 rey. Y ha pagado el precio por mis pecados, presionado, trasvasado, justificado. El rey, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para ser rey mortal, su gloria trasciende lo que es fecha la banca, sus ojos son fuego, consume el mar, en su gusto está escrito que de rey, de rey, señores, 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 adorar al goleño de Dios, exaltar el goleño, que de a mi del libro y de sacarnos de él, solo es él, solo es él, Espíritu Santo que salve de mi, la presencia de Jesús, la isle, Naví, Santo y temible, gusto y fiel. Absoluto, exaltado, eres Señor León, invencible, campeón de Buda Revelación perfecta, santo de Israel Su amén, el líder de los misterios de Dios Está ordinario, es el yo, ay, de fe Con mi contenta, indescribible, incomparable León, invencible, campeón de Buda Revelación perfecta, santo de Israel Su amén, el líder de los misterios de Dios Está ordinario, es el yo, ay, de fe No soy impotente, indescribible, incomparable Deseado, pregación del príncipe del cielo Luz de la mañana, Emanuele Adorado, el poder del Dios Adorado Señor Adorado, el poder del Dios Tu lo ha bendito, mi hermosa Señor En el Señor, que amaba Cristo Solo es ser, solo es ser Pidí un campo, el Padre del Dios La presencia de Jesús Traíste a mí Santo impotente, muslo y frío Adorar, adorar, adorar Adorar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro Y de exaltar los celos Solo es ser, solo es ser Espíritu Santo Hasta en mí La presencia de Jesús Traíste a mí Santo y temible Muslo y frío Adorar al Rey de Cristo El Cristo de toda la mancha Señor Tú eres nuestro Padre Aleluya No hay nadie como tú, Señor Míralo a ti, adorado Jesús Oh Santo, Santo Tú eres mi Dios amado No hay nadie como tú, mi Dios Tú eres extraordinario Nadie se compara a ti Nadie se compara a tu grandeza, Señor Oh, Aleluya, Aleluya He is worthy, He is worthy There is no one like my God Aleluya No hay nadie como mi Dios Nadie se compara a ti, mi Jesús Nadie se compara a ti, mi Jesús Aleluya Santo, Santo, Santo Digno de toda la mancha Oh, Gloria al Señor ¿Y quién es el que vive? Dios Y a su nombre Oh, pero que vuelve a estar en la casa del Señor Gloria es el nombre de Jesús Te alabamos y te bendecimos, Señor Y sabemos Todo lo que estamos aquí Que hay una realidad Hay una realidad Que no todos somos padres ¿Verdad que no? Pero hay una realidad Es que todos somos hijos Y hoy estamos honrando Y glorificando el nombre de nuestro Dios Gloria es el nombre del Señor Y hoy le estamos presentando Un especialazo Gloria es el nombre de Jesús De el esfuerzo de estas damas Para la gloria del Señor Primeramente Para honrar a nuestro Jesús A nuestro Dios Que murió por nosotros En la cruz del Calvario Para honrar a quien aún no merece Nuestros padres En especial a nuestro padre espiritual Nuestro pastor Juan Vázquez Que ahora estamos honrando De que sea nuestro padre Gloria es el nombre de Jesús Yo quiero le dar un aplauso Que sea el nombre de Jesús Y luego un apuesto A esos padres poderosos A esos padres esforzados A esos padres que Ya han ido a trabajar Y han pasado por problemas Por nuestros padres Y hay una cosa que sabemos De nuestro padre celestial Y es que a él Le encanta cuando estamos en su taller Hoy el tema que le hemos puesto A este servicio Padres En el taller del maestro Gloria es el nombre de Jesús Si usted no lo sabía Usted está en el taller del maestro Gloria es el nombre de Jesús Y sabemos que Tenemos el maestro Como maestro carpintero Como nuestro maestro de maestro Tenemos como nuestro maestro alfarero Como nuestro maestro arquitecto Porque no tiene su olvido Como nuestro maestro diseñador Como nuestro maestro constructor Gloria es el nombre de Jesús Y como nuestro maestro platero Entre tantas diferentes formas Que podemos llamar nuestro maestro Pero Dios ha escogido Esas ciertas palabras específicas Y Dios puso en el corazón De nuestra directora Este especial Para glorificar y honrar El nombre de Jesús Gloria es el nombre de Jesús Maestro carpintero No es cerca del carpintero El hijo de María Mi hermano de Jacobo José Judas Maestro de Maestro Maestro de Maestro Pues si yo el Señor El Maestro Os he lavado vuestros pies Vosotros también Deberéis lavaros los pies Los unos a los otros Maestro alfarero Ahora bien Jehová Tú eres nuestro padre Nosotros somos Tus hijos Y tú eres el alfarero Y nosotros somos Los bajos en tus manos Ahora bien Tú eres el alfarero Y nosotros somos Tus hijos Maestro arquitecto He aquí En las palmas De las manos Te tengo esculpido Delante de mí Están siempre Tus muros Tu pleito Yo lo defenderé Y yo salvaré A tu hijo Gracias Maestro diseñador Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el ambiente De mi madre Maestro constructor En quien todo edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo Santo y el Señor Maestro A ver Y meteré la tercera parte En el fuego Y los refinaré Como si refina la taca Y los robaré Como si refina la taca Invocará el mi nombre Y yo le responderé Y diré Este es mi pueblo Y yo diré Señor Este es mi pueblo Maldades del maestro Vengo Pues él me curará Me tomará Entre sus brazos Y cada herida Sanará Las herramientas Del maestro Mi alma Me inventará Marchillo En mano Incluso Cuento Aunque a mi Vuelva Ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que nada Merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Esa decisión De amar Al taller Del maestro Vengo Música 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 Cada vez que vengo a coles Tengo que llorar Porque es en mi casa Yo soy la mujer De los muchos pastores Tengo muchos pastores Reciban un saludo De mis pastores Y a la toma de la iglesia Allí estoy Por la misericordia de Dios Y hoy estoy aquí en coles Saludando a mis hermanos Y dándole gracia A los pastores Y a cada líder Y a cada uno de ustedes Que pusieron sus ojos en mí Para traerle hoy día del Padre La palabra de Dios ¡Vive el Señor! Le doy gracia al Señor Porque Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Y le doy gracia a Dios Aleluya Porque Dios está levantando Este pueblo con poder y gloria Hermano Dios dice que no se cansen De clamar, pastor Que su recompensa viene Aleluya Viene una recompensa De parte de Dios Por su fidelidad Yo oraba por coles Y Dios me puso a ayunar Por esta iglesia Y Dios hablaba a mi vida Y me decía Que le dijera a su pueblo Que confiaran en Él Confíe en Él, pastor Dame la mano Del alfarero Del formador Aleluya Y sin más preámbulo Quiero que busquemos la palabra Porque a mi soy yo También quiero ir Donde mi padre espiritual Y estar un poquito Con Él allí Vive el Señor Yo le traje la palabra A todo el mundo Cuando hay un tema De la alfarera Pensamos que nada más Vamos a encontrar Nada más nos vamos a enfocar En Jeremia 18 Que habla del alfarero Pero a veces Dios nos lleva Por otro sitio Para edificar el pueblo Y Dios me dio Una palabra específica Para esta casa Amén Y la palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo dice Amén Pero en una casa grande No solamente hay Uticilio de oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Para uso honroso Y otros para uso vil Así que si Alguno Se limpia de estas cosas Será instrumento Para un Santificado Útil Al Señor Y también Útil al Señor Hasta aquí Yo quiero que la iglesia Entera me pongan Sus oraciones Vamos a orar En esta hora Para dar esta palabra En el nombre de Jesús Aleluya Yo quiero que la iglesia Se ponga en comunión Y reciba esta palabra Vive el Señor Padre te adoramos Y te bendecimos En esta hora Te damos gloria Y honra Señor Gracias por esta casa Señor Gracias por los vasos Que tú tienes En esta casa Señor Gracias Padre De la gloria Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Me alegro verla en este lugar Me alegro verla en este lugar Amén Cuando siento Que es la señal Que el Espíritu Santo Me deja sentir Cuando está En este lugar Y una casa Que adora Hermano Como ustedes Adoran Aleluya Miren En el enemigo Tienen que salir Huyendo de este lugar No tiene parte Ni suerte En este lugar Aleluya Pero yo oraba En este lugar Antes de comenzar Quiero decirle Un sueño Una revelación Que tuve Y yo sé Que se trataba De este lugar Yo veía Un espíritu Que quería Atormentar El pueblo de Dios Aleluya Un espíritu Que llegaba Y quería Atormentar A muchos En este lugar No sé A quién Lo está atormentando El enemigo Y de qué forma Porque hay muchas formas Del enemigo Atormentarnos Aleluya Pero también Tuve una lucha Con un hombre Con una computadora Que no me dejaba ver Lo que tenía En su computadora Hermano Usted tiene que saber Lo que busca Lo que ve En su computadora Aleluya Cuando Dios muestre Por algo que hay Algo serio hay Aleluya Y a veces usamos La computadora Para cosas buenas Pero a veces La usamos Para cosas malas Y nos dejamos Que el enemigo Entre Amén Eso se lo quería dar Porque sentí Dárselo al pueblo Aleluya Vive el Señor Y aquí En este versículo De segunda De Timoteo 2 90 Nos habla De que en una casa No solamente Hay un vaso Ni dos Aleluya Hay diferentes Vasos Vasija Como usted le quiera llamar Hay diferentes Y cada uno De estos vasos Tienen una función Específica En la casa Del Señor Pero me llamó Mucha la atención Cuando me dijeron Que venía a predicar Aquí Y Dios me da Esta palabra Yo no soy Muy 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 Buscadora De la palabra No me No me entiendo Tanto así Pero Dios Me inquietó A buscar información De los vasos Y me fui Y busqué información De diferentes Clases de vasos Yo no lo voy a tocar Todos son siete Dice la Biblia Que aparecen ¿Verdad Pastor? Siete clases de vasos Específicos Aleluya Pero Cuando Nos habla Timoteo Aquí De esto De que en una casa Grande Hay diferentes Clases de vasos Hermanos Es que En una casa No son simplemente Se refiere A una casa normal Si no Se refiere A la casa Al cuerpo De Cristo Aleluya Que hay vasos De diferentes formas Aquí Habemos Personas Diferentes Y aquí Cada persona Tiene una función En esta casa Amén Aleluya Y este Este versículo Nos habla De que en el cuerpo De Cristo Hay diferentes Clases de vasos Que hacen Una función Diferente Aquel hace una cosa El otro Hace otra Pero Cada uno Se mueve En diferentes áreas Vive el Señor Pero cuando Fui buscando Información Dicen Dicen Los historiadores Que En el tiempo Especialmente Los orientales En el oriente Usaban Que en los vasos Primeramente Voy a darle Los Siete Clases de vasos Que habla Timoteo Habla 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 Del vaso De honra Que es el primero Habla Del segundo Que vaso De misericordia Habla De vasos Escogidos Habla De vasos Quebrantados O quebrados Habla De vasos Limpios Y habla De vasos Viles O deshonrosos Y habla También Del vaso De ira Yo no le voy a tocar Con esos vasos Pero le voy a tocar Lo más importante Por arriba Le voy a tocar Lo que pude Entender Y lo que el Espíritu Santo Me decía Para esta casa Que aquí hay vasos Vasos poderosos Del Señor Y Dios quiere Dios quiere Hacer Mira Dios quiere Poner Un pueblo Que Que no solamente Venga a la iglesia Porque Tengo que ir Porque Para que el Vator me vea Porque Porque es necesario Tengo un cargo Sino Que estos Son vasos Hermanos Que están aquí Especialmente Dice la Biblia Que en los tiempos Anteriores Estos vasos Estaban Especialmente El vaso De 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 Hombre Este era un vaso Hermano Que el oriental Usaba mucho En esa época De que este vaso Oiga donde ellos Ellos tenían Este vaso Ya ves como Nosotros Que tenemos Galería En nuestra casa Ellos tenían Esos vasos De barro Llenos De agua Fresca Pero lo tenían Vasos de agua Y que rico Cuando tu te pides Este vaso De agua Fresca Que refleja Tu alma Que refleja Todo tu ser Y te quita La sed y el calor Eso es amén Aleluya Pero en la iglesia En lo espiritual Nos habla también De vasos Nos habla de vasos Estos vasos El vaso de honra Que existe en la iglesia Son estos vasos Hermanos Vasos Que se llenan Día a día Vasos Que no permiten Estar vacíos Vasos Que saben Que tienen que dar Una palabra De aliento Una palabra De sabiduría Una palabra De ciencia Ay Estos son los vasos Que se necesitan En la iglesia Dicen Estos son los vasos De honra Vasos Que siempre están dispuestos A llevar A dar A dar gozo Me acordé de gozo A dar paz Donde no hay paz Estos vasos Hermanos Día a día Están buscando La presencia De Dios Aleluya Ay Cuanto quiere Ser el vaso De honra Denle un aplauso Al maestro Aleluya Porque él está aquí Aleluya Dicen que estos vasos Nunca están vacíos Siempre están dispuestos A dar Siempre están dispuestos A aportar A aportar Algo bueno Al pueblo Siempre están ahí Ellos Al frente Aleluya Yo no sé si tú Me estás entendiendo Pero mira Yo quiero que tú Me entiendas Porque esta palabra Me la dio Dios En la madrugada Yo venía con el maestro ¿Sí? Con el maestro Yo venía Yo voy a hablar Porque me dijeron Que tenían un tema Pero hermanos Yo cuando Dios Me dice Aquí Yo no me muevo De ahí Lo acabo haciendo No me puedo no ver Porque tú tienes que dar Lo que el Espíritu Te diga que dé Y Dios lo que quiere Que sepa Que tú eres un vaso Aleluya Que te llegue día a día Para que puedas llevar Esa palabra fresca A esa persona Que tanto Lo necesita Poderoso Dios Yo quiero también Leerte Algo que También encontré Y también me llamó La atención Isaías 41 1 dice Dios muestra Su amor Por el pueblo Y les recuerda Que él fue su formador Su creador Que él redimió A Jacob Cuando leí ese poquito Ahí no lo leí entero Pero enseguida El Espíritu Santo Me ministró Ustedes se acuerdan Quién era Jacob ¿Verdad que se saben? Ustedes se acuerdan Que Jacob Fue un engañador Fue un mentiroso ¿Cuántas cosas No hizo Jacob? Hizo muchas cosas malas Después se fue Donde su suegro Lo engañó también Hizo muchas cosas malas Cuando él No tenía conocimiento Pero aquí habla De que hay un formador De que cuando No sé si se acuerdan Cuando Jacob Tuvo la experiencia Con el ángel Que lo dejó cojo Desde ahí Jacob Más nunca Se llamó Jacob ¿Y qué pasó ahí? Oh oh Como dice mi pastor Él dice Oh oh Como dicen los dominicanos Vemos Que hubo Una transformación Vemos Que cada vaso Tiene que tener Tiene que tener Una transformación En Dios Cuando nosotros Nos ponemos Y nos disponemos A buscar la presencia De Dios Y a que deje Que ese alfarero Venga y haga así Y nos elige Amén Eso es lo que Vas a venir Y no te lo cambia El nombre Pastor Porque dicen Que Jacob Pelió por esa bendición Y le dijo Que si no lo bendecía No se iba Y enseguida Le cambian el nombre Que su nombre No iba a ser Másaco Sino Israel Dios Formó A Israel Lo formó De un hombre Que era bañoso Un hombre Que todo lo conseguía En engaño Formó A Jacob Por eso Nosotros Tenemos esperanza Para tú Nosotros Tenemos esperanza De ponerle mano Del alfarero Del formador Porque dicen Que formador Quiere decir Alfarero Y tú eres La vacía Nosotros somos La vacía Aleluya Vemos que Jacob Fue formado Y no fue formado Fácilmente Jacob Tuvo que sufrir Tuvo que llorar Tuvo que tener Muchas cosas Tuvo que pasar En el proceso Porque hay un proceso Doloroso Que es el proceso Que estaba hablando Del alfarero Del taller Del maestro Cuando nos estemos En ese taller A veces Nos duele Porque no nos gusta Que nos quiten Lo que nos gusta Y cuando ese alfarero Rompe A lijar Nos viene Que doler Porque tenemos Que ser Transformados Dios quiere Transformarte Hoy Aleluya Dios quiere Transformar Tu vida Hoy Dicen que Jacob Más nunca Fue Igual Comenzó Y se hizo Un hombre Porque sabía Que iba a dirigir Hombres Que necesitaban Subianza Jacob Tuvo Doce Doce Hijo Y después De ahí Hermano Que Dios Le cambió Su nombre Jacob Fue Transformado Aleluya Vive el Señor Yo no quiero Que te quede Tan pensativo Sino que le dé Gloria Y le dé honra Al Dios De gloria Aleluya Dale gloria Y honra a Dios Que tiene misericordia De nosotros Aleluya Que aunque Seamos malos Hermano Que aunque Temos en pecado Dios Es mi formador Y tu formador Dios Es el alfarero Dios quiere Que tú te pongas En esa rueda Que dice que la rueda Que el alfarero Nunca se paraba Era una rueda Que siempre Estaba dando Vuelta Porque él siempre Quería Darle forma A este barro Darle forma A este vaso Alabanza Hacia la gloria A un vaso De honra Y hacer un vaso De honra Vive el Señor También te voy a leer En romano 923 Si quieres buscarlo De fuego Ahora Como sea Dice Y para hacer notario La riqueza De su gloria La mostró Para con los vasos De misericordia Que él preparó De antemano Para riqueza De su gloria La mantuvo Para con los vasos De misericordia Que él preparó De antemano También Que también El cual También hemos sido Llamados No solo a los judíos Sino a los gentiles Y entre ellos Hermanos Estamos nosotros Porque nosotros Somos los gentiles Nosotros somos Que al despreciar A Cristo Y al Y al no quererlo Caímos nosotros En esta gracia Esto es por gracia Que nosotros Somos salvos Por eso Esto no es juego Hermano Tú tienes que Cuidar tu salvación Con temor Y temblor Hermano Es por gracia Que somos Adotados Cristo nos adotó Vive el Señor Y también Me gustó Este vaso De misericordia Pastor ¿Por qué me gustó Este vaso De misericordia? Porque Es casi igualito Que los vasos De honra No tienen Mucha diferencia Simplemente Yo me acordé De Belki Me acordé De Marcial Me acordé De muchas cosas Leyendo esto Porque Este vaso Dice que En los tiempos Bíblicos Estos vasos Eran Hermano Lo que se ponían En la orilla Del camino Estos vasos Tenían que estar En la orilla Del camino Lleno De agua Para cuando Esta persona Pasara Con su cameño Pasara Hambriento Sediente Por ese camino Largo Ese camino Que tenía Que caminar Encontrara Esta agua Fresca Para tomar En el camino Ay Yo no sé Si tú me Estás entendiendo Y dice Que estos vasos Yo me gozaba Con este mensaje Yo les dije Gracias Porque hacen Dicen que Estos vasos Estaban En la persona En la casa Los ponían En los En los Caminos Hermano Y los ponían En esos caminos Y la gente sediente Ay Se bebía Esta agua Con este gusto Hermano Que era tremendo Y saciaba Su sed Y podía Seguir caminando ¿Y cuáles son? Los vasos De misericordia Que hay en el iglesia Dicen que Los vasos De misericordia Que hay en el iglesia Hermano Son esta gente Que siempre Están dispuestos A ir afuera Estos vasos No están adentro De la casa Estos vasos Están afuera Están dando Su vida Están haciendo La voluntad De Dios Allí Marcialito Están haciendo Lo que Dios No ha puesto Hacer Lo que Dios Te ha puesto En su corazón Yo me acordaba De ustedes Leyendo eso Porque Lo más lindo El pastor Cuando Dios Te da la revelación En el espíritu De lo que Dios Quiere que tú Lleve al pueblo Y diga a tu pueblo No lo que nosotros A veces nos da la gana De decir Dice que Estos vasos Siempre estaban Dispuestos A estar Fuera Con prueba No hay sin prueba Hermano Porque a veces Esos vasos Sufren mucho ¿Cuántas veces No sufrimos En la 149 Tercer ¿Cuánta gente Se levantaba allí Y después Dios lo humillaba Y veíamos La gloria de Dios Porque a eso Lo mandó Dios El vaso De misericordia Para tener misericordia Con mucho Aleluya Porque esos son Almas de salvación Almas que Dios Necesita Que lleguen A los pies De Cristo Pero hay que Haber vasos Dispuestos Esos vasos Tienen que estar Dispuestos Frescos Con aguas Pero afuera A darte Afuera En lo que está Afuera Hermano Allí eso Se está quemando Allí Necesitan De nosotros Necesitamos Decirle Al alfarero Que mande Más vasos De eso Para afuera Porque a veces Queremos dar Nada más Esto en la iglesia Pero Dios Nos manda A tener misericordia Para con mucho A tener misericordia Con lo que A veces Se creen Que no No hay vida Para ellos Y una palabra De aliento Tuya Una palabra De misericordia Levantará Al cautivo Aleluya Ay yo no sé Si tú me entendiste Ay yo lo que sé Es que Que Dios Quiere formar Hombres Y mujeres El alfarero Quiere formar No solamente A los padres Este mensaje Para los padres Pero esto no es Para los padres Esto es para la iglesia En usted Cada uno De nosotros Tenemos que En un poquito De esto Porque Dios Es el formador Lo vimos aquí Y Dios Es el que Nos va a formar Dios es el que Va a dirigirnos A hacer Su voluntad Pero tenemos Que querer Hacer la voluntad De Dios Y antes de hacer La voluntad De Dios Hermano Tenemos que Ponernos las manos Del alfarero Para que Él pueda Mordiar Y quitar Todo lo que Todavía queda Todo lo sucio Que queda En nosotros Para nosotros Poder dar allí Una palabra Fresca Una palabra De aliento Que aunque Somos vasos Que estamos pasando Por pruebas Pero Dios Nos manda allá afuera A coger calor Y a coger Y a coger la pela De los otros Que están allí A coger Los boches Como dicen Los dominicanos A que Los tratados Te le hagan así Y se lo machaquen A que tú Le dices la palabra Y se le La oye por aquí Se le va por allí Pero Dios Quiere que nosotros Tenamos misericordia De esas personas Aún los que Nos vituperan Aún los que Hablan de nosotros Aún los que Nos en daño Dios quiere que nosotros Seamos vasos De misericordia Para con esa persona Y que no lo veamos A ellos Sino La atadura Que tienen Esas personas Que no son ellos No se rigen Por ellos mismos Se rigen Por voces Se rigen Por el enemigo Que los guía Nosotros Somos esos vasos De misericordia Yo no sé Pero También me llamó La atención En Juan Juan 7 37 Que dice ahí Que en los días De los tabernáculos Pastor Usted que sabe mucho Que soy Yo no Pero Ustedes son Historiadores Y le gusta mucho Buscar Muchas cosas Pero dice Que en los días De los tabernáculos Cuando toda la gente Llegaba A ofrecer Sacrificio Allí A Jerusalén Y hacer tantas cosas Las fiestas De los tabernáculos Que están ahí En la Biblia Dicen que En esa época Jesús Viene y se para Y se pone de pie Eso está ahí En Juan 7 37 Jesús Jesús Viene y se pone De pie Delante De toda la gente Se pone de pie Jesús Y le dice El que tiene Sé Estoy bien Pastor No sé Estoy Estoy Dándole Rivo A mi computadora De la cabeza El que tiene Sé Venga a mí Y beba Porque Yo no sé Si usted sabe Pero Jesús Era un vaso Era un vaso De obra Pero mucha gente No sabía Quién era Jesús No apreciaron A Jesús Como a veces No lo aprecian A nosotros mismos A veces No sabemos Lo que hay En la casa No apreciamos Lo que está En la casa Y él se paró Y se puso de pie El que tenga Se venga A mí Y beba Porque Tenemos que Llegar a Jesús Para poder beber Agua fresca Para poder tener Esa paz En nuestras vidas Tiene que entrar Jesús En nuestras vidas Tiene que Jesús Entrar y romper Muchos parámetros En nuestras vidas Pero nosotros Tenemos que dejar Que Jesús Trabaje Porque no es Que Jesús Se va a meter ahí No Tú quieres beber Acuérdate de la zona Esta mujer Dice que fue A este pozo Esta era una mujer Que tenía un cántaro Esos eran Los vasos Que se usaban antes Y dice que cuando Jesús le dice Dame de beber Ella dice Pero cómo Hace que tú Me pides agua a mí Yo una mujer Samaritana Y tú judío Pero esta mujer No sabía No sabía Jesús le dice Si supiera ¿Quién es que te dice Dame de beber? Le maché Camaya La soya Si tú supieras ¿Quién Es que te dice Dame de beber? Me diera El pozo entero Aleluya Y nos quedaron a hablar Y implantaron Una conversación Y es cuando Jesús le dice A la mujer Que tenía cinco maridos Y el que tenía No era de ella Y esta mujer Dijo Pero cómo es ¿Quién es este hombre Que me ha dicho Mi vida Que me ha dicho Lo que yo soy? Para mí hermano Esta mujer Se convirtió En un vaso de oro ¿Saben por qué hermano? Porque Jesús no vio El pecado De la mujer samaritana Como a veces Nosotros buscamos Y ven Jesús vio Que de ahí Se podía sacar Un vaso de honra Un vaso de misericordia Que de ahí Se podía sacar Algo bueno Aleluya Y lo hizo La transformó Enseguida Samuel salió Juyento Y buscó A todo el mundo De la ciudad Y le dijo Hay un hombre Que me ha dicho todo Me ha dicho todo A mi vida Que a gente Lo miró Y lo pendencieron Fueron a ver A ver si era verdad Y todo el mundo Se convirtió Hermana Porque la mujer Lo pide el mundo Dice Que hizo Dios Que buscó Dios Lo que no servía Para avergonzar a muchos Que se cree Sabio Mientras el hombre En su humanidad Criticaba a esta mujer Jesús no la criticó Jesús no la criticó Más bien Jesús veía en ella Un vaso de honra Un vaso Que iba a ser Cosa grande Esa mujer llegó Y olvídate Evangelizó La comunidad Y quién sabe Qué más hizo La mujer samaritana Se ganó A toda su gente Alabanza Y a la gloria Esos son los vasos Que Dios quiere En el día de hoy Dios quiere Vasos de misericordia Vasos de honra Que busquen La presencia De Dios Que no se queden En un banco En el día Años vienen Y años van Y porque ya estoy viejo No quiero hacer nada Dios quiere Que tú te muevas Para Dios No hay gente Vieja Yo tengo 53 años Mígame como En Dios No hay eso Dios nos renueva Y nos da Nueva fuerza Para poder seguir Aunque el enemigo Quiere tumbarnos Pero el enemigo No puede con nosotros Es más poderoso Lo que está en nosotros Que lo que está Fuera de nosotros Lo que hay que Moverse Y que es el vaso De honra Y de misericordia Señor Veo la historia También de Pablo Voy a tocar un chingapablo Porque estoy hablando De algunos pasos Y este Habla también De ese paso Dice que Camino a Damasco Pablo viene Y tiene una experiencia Con el Señor Todos sabemos La historia De Pablo De Saulo De Tarso Que perseguía A la iglesia Que no quería El pueblo de Dios Y dice que Este hombre Camino a Damasco Viene esta luz Y lo alumbra Y lo tumba Y cuando lo tumba Le pregunta Señor Señor No El Señor Le dice Saulo 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 ¿Por qué me persigue? Y enseguida Que le mienta Su nombre El ciego Le dice Señor ¿Qué quieres que haga? Enseguida Se puso La orden del Señor Entra a la ciudad Y se te dirá Lo que vas a hacer Qué lindo Cuando Dios Te dice Lo que vas a hacer Cuando Dios Te dirige A hacer Su voluntad Le dijo Entra a la ciudad Yo no sé Cómo entró Un pueblo ciego Yo sé Que él entró A la ciudad Pero había Un hombre hablando Y ya había visto A Pablo Le estoy hablando De esto Porque él Es una ciudad Y cuando Se le presenta El Señor Le dice A Ananía Que vaya A la calle A la derecha Y que busque Para acá Y para allá Un siervo Que se llama Saulo Que está allí Ciego Y que ya Saulo Lo había visto En visión Saulo oraba Por malo que era Pero oraba Saulo lo había visto En visión A Ananía Que le había puesto La mano O yo no sé En los ojos Para que le vinieran A los ojos Yo sé Que cuando El Señor Viene y le habla A Ananía Él sintió Temor al Señor Pero cómo tú Me vas a mandar Para ese hombre Pues tú no oyes La historia De él Que persigue Tu pueblo Que no le Que quiere matar Y el Señor Que le dio ¿Ves? Porque paso Escogido Me este Para llevar Mi nombre Al ¡Ay! Yo no sé si Tiene el nombre Aleluya Aleluya Y aunque iba A perecer Pablo Porque Dios Sabía lo que Le venía Este hombre Pero era Un vaso Escogido Que Dios Había escogido Porque a veces Hermanos Eso malo Que no hacemos Malo Así Dios no agarra Mira El alfarero Viene y no agarra Y no da esa forma Y no hay quien No salga de ahí Porque Pablo Nunca volvió A cesar Amén ¿Y qué fue Lo que pasó Con todos Es la transformación Del alfarero Hermano Del formador Deja que él te forme ¿Por qué tú No dejas que él te forme? Si pasará por el fuego Y no te quemará Acuérdate de los tres De los tres Que los dirán En el pozo En el fuego Estos hombres No se quemaron Cuando Dios Tiene un plan Y un propósito El fuego Va a arder Delante de ti Pero tú no vas A quemarte Cuando es fuego De Dios Dios lo que quiere Darte forma Dios lo que quiere Darte raza nueva Dios lo que quiere Darte raza nueva Boca nueva Eso es lo único Que hace el alfarero Cuando tú te pones En la mano El alfarero Te da esa forma Que ni tú te conoces Amén Amén Porque dice que el único Cuando Jeremia Se vio Le dice Vete A casa del alfarero Jeremia Se quedó Bobo mirando A este hombre Haciendo este barro Y con la paciencia Que este hombre Le daba Y le daba El barro Y le quitaba Me imagino La cosita Que estaban Lo duro Lo feo Y rompía Hacerle así Hasta que ese Ese barro Eso quedara Un vaso Lindo Y dice que el vaso Es cogido Este vaso Sufre mucho Este vaso Dura mucho En el desierto En la soledad Ese es un vaso Que casi Tiene que coger Tiempo Porque si vemos El tiempo de Pablo Pablo Duró un tiempo En su tierra Yo no sé Lo que era él Pero era un artesano Una cosa de esas Pero hermanos Este vaso Duró un tiempo Hermano Un proceso Dios Procesando Este vaso Es cogido Porque este vaso No era un vaso Que se podía igualar A mucho Este vaso Era un vaso Es cogido Cuando tú eres Cogido De Dios Hermano Dios te tiene Mira Espérate Yo no te puedo Mandar para allí Tú tienes que Quedarte ahí Un tiempo Y en ese tiempo Dios Procesa Ese vaso Aleluya A pesar de Todas las cosas Hermanos Te van a llegar Cosa buena Cosa mala Pero tú Estás ahí Tranquilo ahí Tú crees Tú crees Que nadie Se acuerda De ti Tú crees Que nadie Ay Dios Mío Aleluya Aleluya Señor Señor Ven Hermano Y este vaso Dios lo deja ahí Tranquilo Porque este vaso Es cogido Es igual Porque este vaso En tu casa Y yo también Y hay un vaso Que tú Lo tienes ahí Para poder O algo Especial Esto es para Algo especial Y dejaba El vaso ahí Dice que En este En este tiempo Que Pablo Duró Tres años Y medio Que en eso Podemos ver Hermanos Toda la revelación Que Dios le dio A Pablo No se la dio Hombre Dice que Él dio Cosas Sobrenaturales Eso Lo hace Dios Con este vaso En el proceso Pero no es que Me salgo De aquí Y no es Que me quiero ir Sino es que Que estoy sintiendo La presencia De alguien Este vaso Es cogido El alfarero Dice Este No se Lo puedo vender Por cualquier Misión Este no tengo Para mal Ese año Señor Aleluya Y en lo que Llega ese proceso Este vaso Está ahí Pero no creen Que le está Haciendo fácil El vaso ahí Creemos que Nadie se acuerda De nosotros Aleluya Pero estamos En un proceso El alfarero No tiene ahí Y estamos En la mano Del alfarero Y el alfarero No nos suelta Mira No nos puede Suelta Cualquiera Y este vaso Ahí en ese proceso Dios habla De este vaso Dios le da Revelaciones Cuantas cosas Nos hace Dios Con este vaso Preparándolo Porque es un vaso Cogido Es un vaso Que se tiene Que preparar Es un vaso Que necesita Preparación De arriba No preparación De abajo Preparación Del cielo Y podemos ver Que todo este tiempo Que duró Este vaso Ahí Llega un momento Que un siervo Un siervo Escogido Un siervo También Necesita Un hombre Que lo ayude No se sabe Tanto Pero se trata De menos Dice que En la iglesia De Antioquía Crecía En número Y Bernabé No mandó A pedir A cualquier A cualquier Jefe Bernabé Dijo Mándame A Pablo Yo necesito Ese hombre Conmigo Necesito Que ese hombre Venga Para que me Ayude Hermano Y podemos ver El vaso Escogido Que no hizo Pablo Hermano Que no hizo Porque Grandes cosas Tal como Dios Se lo dijo Que le iba Grandes cosas Tuvo que pagar Un precio Por servirle a Dios A veces nosotros Tenemos que subir Un precio De soledad Un precio De muchas cosas Hermano Para servirle a Dios De desprecio A veces nadie Se acuerda De nosotros Pero Dios En su inmensa Misericordia Siempre Se acuerda De nosotros De que vaso Somos En su mano Por eso Dios Te trajo Este día De hoy Estos vasos Para que tú Sepas Tú digas Pero que vaso Soy yo Para que nos Estaminemos Y digamos Que vaso Soy ¿A dónde Estoy Parado Parado ¿Qué estoy Haciendo En el cuerpo De Cristo ¿Qué me Falta Por hacer Hay hoy Tanta Desobediencia En las iglesias Hermano La gente Coge el evangelio A la manera De ellos No a la manera De Dios Y yo quiero Que tú sepas Que para tú Ser procesado Para tú Ser un vaso Un vaso De hombro Un vaso De misericordia Tiene que haber Un proceso De dolor En tu vida Para tú De victoria Tiene que haber Dolor En tu vida Tiene que haber Soledad En tu vida Tiene que haber Tristeza En tu vida ¿Qué no lo pasa En este proceso? Pero parece Mucho No nos gusta El proceso Salimos Huyendo Con el fuego De prueba Y no podemos Ser procesados Nunca No nos ponemos En manos El alfarero Que nos lijen Que nos haga Así Y nos ve Para acá Y para allá No nos ponemos Tampoco Y el alfarero Ahí loco Por lijate Y tú no Quieres Que te vienes Que hagan Tú quieres Seguir Como Como nada Sirviéndole A Dios Como nada Por eso Dios te dice Hoy ¿Qué clase De vaso Eres? ¿Qué clase De vaso Eres En el cuerpo De Cristo? ¿Qué estás Haciendo? ¿Te estás Conformando Con cualquier Cosita Y ya? Dios Quiere hacerte Un vaso Como esa Samaritana Que todo el mundo La despreciaba Usted era una Mujer Que tenía un mario Hoy Otro mañana Y otro mañana Y ninguno Eran de ella Era un hombre De otra De otra Persona Pero un día Llegó Jesús A su vida Hermano Porque eso Es lo que pasa Que a veces Muchas veces Jesús no llega A tu vida Y Jesús Está mirada Parado Esperando Que tú Abres el corazón Para él Y tú No le abres el corazón Nunca A Jesús Siempre está pensando En el pasado Siempre está pensando Pensando En las cosas malas Siempre Nadie te quiere Siempre Nadie te entiende Siempre ¿No tú tienes Alfarero Que te quiere Dar forma? Nada más Tiene que ponerte En esa mano Ponte en la mano Del alfarero Me gustó mucho Los vasos Quebrados Quebrantados Me enfoqué Nada menos Porque no lo veía El vaso de ira Es un vaso Hermano Que ya El pastor Está jarto Y cansado De decirle Y de decirle Ya Arréglate Mira esto Y el vaso Sigue igualito Sigue mal Todo el tiempo Ese es el vaso De ira Yo te dije Que tú no vas a pasar Así Nada más Porque eso es muy Profundo El vaso de ira Te cansa tú De hablarle A la persona Te cansa tú De decirle A la persona Te cansa tú De administrarle A la persona Porque ¿Quién era El vaso de ira En los doce Que andaba Buda Y él vio El maestro Él vio Todo lo que Él hacía Él veía Todo Y él no se salvó Él anduvo Con él Hizo todo Con él Pero era Un vaso De ira Era un vaso De perdición Sí Líbranos Pero los vasos Quebrados Quebrantados Me gustaron Tú sabes Por qué Me gustaron Estos vasos Porque estos vasos Son ya Estas personas Que son Vasos Que eran de hombre Y de misericordia Pero ya estos vasos Están Con la asa quitada ¿Cuántos vasos No tenemos en la casa? Los cogemos para el lado Pero mira Siempre Son útiles Pastor Nunca dejan de ser útiles Este vaso Ay Dios Dios me está dando Sabería Ay 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 Dios Dios Me está metiendo En la escuela Yo creo que no había Podido acabar Pero fue que yo Me metí tanto en esto Porque yo me ministraba El madre dice que estos vasos Quebrados Quebrantados Son estas personas Que están ya en la iglesia Que están cansados Que ya ellos creen Que todo se acabó Para ellos Que ya ellos no existen En la iglesia Pero ya ellos Lo dieron Todo Pero llega ese momento Que tú Ya no estás Y estás cansado Estás quebrantado Estás toda dolorida Y no quieres seguir Dicen que estos vasos Cuando estaban Con la sala Con la salsa Quitada Y los picos Y la boca mal Se los llevaban Del alfarero A ver lo que podía hacer Él Porque mira Él tuvo más de él Y él dice Que cogía Los pajaritos De sangre Yo no sé si tú sabes Que la sangre pega Cogía los pajaritos Y cogía el barro Y así esta mezcla De barro Con estos pajaritos Con la sangre Y volvía Y le ponía la boca Y la salsa A estos vasos Porque lo usaban Ya para Yo no sé si te acuerdas Pero en los tiempos De antes Llevaban Los tiempos Que daban ellos Eran de comida Lo usaban mucho Ya esos vasos Lo usaban para eso Para echar Esta comida Y dejarlo ahí Pero ya Cuando todos esos vasos Se quedaban En el templo Llegaba un momento Que ellos los llevaban Al alfarero A ver Que podían hacer En el taller Del maestro Y entonces El maestro Comenzaba otra vez A querer Lijar Y a querer Arreglar Este vaso Porque él nunca Se daba Inconvencido Hermano El maestro Todo el tiempo Ha querido Y quiere Hacer algo Con tu vida Todo el tiempo Está dispuesto A ayudarte Todo el tiempo Está dispuesto A querer Arreglar tu vida Pero nosotros A veces Somos Tercos Hermano A veces Nosotros No queremos Entender Yo no sé Si hay personas Que Dios Le está Hablando Hoy Yo no sé Que mi espíritu Me dice Hay mucha gente Que le estoy Hablando Y estos vasos Hermanos Estos vasos Aleluya Eran unos vasos Que ya Nadie lo quería Lo querían Lo usaban Para cosas ya Insignificantes Pero eran vasos También Que le sirvieron Al Señor Vasos Que dieron Toda su vida Dieron Todo lo que Tenía el Señor Pero ya Estaban Cansados Debilitados Ya por más Que el alfarero Lo lijara Y lo lijara Se le caía De un lado La cosa Porque estaban Ya Demasiado Lijados Demasiado Cansados Y a veces Habemos personas En la iglesia Así Que estamos Cansados Pero yo te digo Que cuando nosotros Nos ponemos En manos Del maestro Del alfarero Él nos da Alija De nuevo Y Él no se Cansa Con nosotros Él sigue Sigue bregando Con tu vida Y con la mía Y sigue bregando Y sigue luchando Hasta Hasta Él ver El fin Hasta Él ver Lo que quiere Formar Lo que quiere Hacer En esa vida Aleluya Él no se Cansa Nunca se ha Cansado Y hoy día Del padre De verdad Te trajo Este mensaje Para que tú Sepas Que Él es Tu formador Que tú Hay una vasija En su mano Que tal Como decía La hermana En el texto Del drama Que hicieron Él es El alfarero Él es El carpintero Que lo que no es Cristo Para nosotros Es todo Hermano Simplemente Tenemos que Ponernos En su mano Nada más Simplemente Tenemos que Ponernos En esa mano Y yo quiero Ministrar Para todos Los caballeros Y el que quiera Ser ministrado Pero yo traje Una Una alabanza Y quisiera Que ustedes Me la pusieran Yo quiero Saber Quienes Quieren ser Ministrados Y quieren Ponerse En la mano Del maestro Del alfarero Y quieren Decirle A Él Mira Heme aquí Yo quiero ser Un vaso De honra Yo quiero ser Un vaso De misericordia Yo quiero ser Un vaso Escogido Hoy Dios quiere Que tú te pongas En las manos Del alfarero Y que dejes Que Él te forme Él quiere formarte Él quiere quitar Todo lo que hay En ti Que te da lucha Que tú no puedes Con eso Hay personas Que no es que quieren Entrar en pecado Y en cosas Hermano Es que hay Una fuerza Sobrenatural Que no nos deja Ser libres Pero por eso Nosotros Tenemos que buscar Que ese alfarero No dé forma Y no a la forma De nosotros Hermano No es como Nosotros queramos Servirle a Dios Como queramos Ministrar Es como Dios Quiere que nosotros Lo hagamos Porque mire Estos vasos Me tocaron Yo creo que Casi toditos El de ida Yo quiero que me subas Alabanza Y yo quiero saber Que vaso Quieres ser tú Yo quiero que se ponga La iglesia de pies Si tú quieres ser Administrado por el Señor Entra al taller Del maestro Porque el maestro Quiere elijarte El maestro Quiere hacer cosas En tu vida Quieres ser quien El maestro Lai Quieres ser Gracias Gracias por ver el video.